La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tu espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno En vez de gloria En vez de gloria En vez de gloria En vez de gloria Dile al que te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor No te quise No te quise Echame a mí la culpa De lo que pase De lo que pase Cúbrete tu espalda Con mi dolor Con mi dolor Como dices Que allá en el otro mundo En vez de infierno En vez de gloria Y que una luna En vez de gloria De tu memoria Que vuelve a mí Échame a mí la culpa De lo que pase ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video.